algo que te haga feliz no a mí me gusta estar con mi familia con mis amigos y de momento es un poco difícil porque la situación con el COVID es difícil y no pueden venir aquí sobre todo a mí me gusta disfrutar de la vida la cocina también porque es mi segunda pancha y algo que te enfade enfada no me enfada mucho pero por ejemplo cuando perdemos el entrenamiento si algo injusticia voy a estar enfadada pero no me enfada mucho definete en tres adjetivos sencilla feliz y positiva un referente futbolístico sí a mí me gustaba mucho ciudad para mí fue el jugador lo mejor porque como juega como su estilo en francia fue el mejor jugador del mundo toleti es experta en a mí me encanta desconectar del mundo de fútbol entonces como he dicho antes hago mucho la cocina porque me sento bien cuando estoy cocinando y tengo un huerto también y a veces voy a al huerto para desconectar de todo eso se te da algo mal que hago muy mal por ejemplo estoy nulísima en la informática o algo así entonces por eso cuando hemos hecho el blog de cocina con viola he dicho por todo el tema de informática ella se ocupa de todo eso porque yo estoy nulísimo una amiga que te haya dado el fútbol si virginia torresilla que desde montpellier estamos juntas y voy a darle un besito el mejor partido que recuerdas es un partido que me recuerda si es la final de sube 19 contra en gratera y que hemos ganado fue un partido increíble lo que más te gusta el levante de que parece a una familia que todo el mundo está muy cerca y a mí me gusta y lo que más te gusta de valencia a mí me gusta mucho valencia el centro de valencia que es un poco atípico y me gusta mucho un deseo a cumplir en el levante pues ojalá hacemos la champions este año pero la temporada va a ser muy larga pero creo que es el objetivo de levante y el sueño de tu vida un sueño no voy a decir un sueño pero siempre de estar feliz si lo sé que si estoy si soy feliz y estoy disfrutando en el campo pues se nota